Lo interesante sería aprender a seleccionar las aves y podamos cuidarlas a la hora de ver que hay una, sentirnos orgullosos que ya nos visitó la primera y tal vez llegan más. Nosotros como productores, también las aves nos dan muchas ideas, nos dicen que en qué estanque tenemos algún problema o si estamos bien en la finca. Con estos talleres pues vengo a conocer algo nuevo que viene a fortalecerme en la actividad que yo realizo en la finca. Nos ha servido muchísimo y mayormente ahorita que nosotros estamos con la renovación de la certificación. Estos talleres nos han dejado mucho conocimiento. Antes no sabían nada de esta información, no sabían ni la trayectoria de las aves, tampoco sabían en qué temporada se encuentran por esta área. Y ahora pues ya sabemos un poco sobre la biodiversidad de las aves playeras y acuáticas. La verdad que es un proyecto con buena capacitación del personal de ustedes que tienen un conocimiento amplio de las aves, o sea ya uno se siente más con capacidad para poder identificar una ave. La idea nuestra es que darles un hábitat para que las aves se sientan bien estando cerca de nuestra producción. Nos ayudó como a saber, nosotros trabajar y ser amigables con las aves, saber qué cosas son buenas para ellas y qué cosas son buenas para nosotros que ellas nos enseñan. Y quiero tener una mejor calidad en el trabajo y darles una mejor calidad de vida a ellos también.